¡Hey G-Bloomers! Bienvenidas al capítulo 10, temporada 2 de DL World Generación Q, titulado Last Call. Una alerta de spoiler es necesaria, ve a verlo y luego regresa. Déjame este icono de llamada en los comentarios y cuando lo vea, te daré un corazón por todo tu apoyo. Llegamos al final de estos resúmenes. Yo soy Cappy y este es el G-Bloom en Español. Abrimos donde todos los amigos de Finlay se han reunido en lo que How I Meet Your Mother nos enseñó que es una intervención. Para nuestra güerita borrachita, quien eventualmente se referirá a esta como una fiesta sorpresa con muy malas vibraciones. Sophie parece vacilante, pues sabe que no va a responder bien a un enfoque de confrontación grupal. Parece rápido, señala con precisión. No quiero asustarla y no quiero obligarla a ir si no está lista. Shane insiste en que nunca hay un momento correcto para hacer esto y te dice que no se preocupe, que seguro Finlay va a ir a rehabilitación. Y antes de que Finlay entre a la habitación, Mika la lleva a un lado y le dice ¡Hey, soy el peor trabajador social y mal amigo! ¡Dude, te queremos! No, esto es lo que realmente sucede. Todos se sientan y le dicen a Finlay que la aman y que están preocupados por ella. La invitan a asistir a una rehabilitación financiada por Alice en una hermosa vista al mar, piscina y comida. Finlay dice que no necesita nada de eso, que solo tuvo una mala noche, que está en sus 20 y la cagó como todas, ¿verdad Shane? Y Shane dice, no hagas eso, no pongas eso sobre mí. Mientras golpea a Alice, pues ella sí conoce su backstory y nosotros también. Finlay dice que gracias, pero no gracias. Sophie la ve irse con tristeza. Vamos a la cueva del arte donde Beth y Pipa están retozando en la mañana para discutir la inminente apertura del CAC y la victoria conseguida por la mini revolución que armaron. Beth pregunta a Pipa si le gustaría asistir a la fiesta de despedida de Alice mañana por la noche, pero son interrumpidas por una llamada telefónica de The One and Only Tina. Pipa pregunta si Tina vendrá a la fiesta y cómo se siente Beth al respecto. Beth dice que se siente bien y luego comete el grave error de agregar, Me sentiría mucho mejor si vinieras conmigo. Lo que esto entrega a Pipa es que le parece que simplemente es un accesorio para permitir que Beth sienta como si hubiera superado a Tina. Estoy nerviosa por ustedes dos, dice. Su sentido arácnido y los comentarios en estos resúmenes le dicen que está coqueteando con el peligro con respecto a la inevitable atracción de Beth y Tina. Vamos con Angie, después de obsesionarse con su donante, ahora lo está con los preparativos para tal vez un viaje escolar de algún tipo. Jordi tiene curiosidad por saber si ésta quiere asistir al funeral de Marcus, pero Angie se niega diciendo que no es su hija, que no es nada para él y que podría haberlo salvado pero no lo hizo. Jordi le dice que no es su culpa y se abrazan. Pasamos a un edificio importante donde Gigi distrae a Dani del juicio inminentemente al preparar a Dani para la próxima reunión con su familia llena de personajes encantadores incluido su hermano favorito. La extra número uno le dice a Dani que su padre es culpable. Lo más importante de esta escena es lo bien que lucen juntas. Dani dice que está bien y que le irá muy bien porque la prepararon como en cinco minutos y yo me pregunto de qué se trata el juicio en sí. Ah, el amor por la mañana de dos lesbianas desnudas, felices y calientes que están comiéndose la una a la otra. Cuando Tess interrumpe esta sesión explosiva para decir que deberían despedir a Finlay. Toma dos. El teléfono de Tess suena y parece ser su mamá. Tess le recuerda a Shane que tiene que contratar a un nuevo gerente general porque, sorpresa, Tess planea mudarse a Las Vegas para estar con su mamá. Shane parece estar abierta a la propuesta de Tess de una relación a larga distancia pero luego Tess avanza un poco más al solicitar que tal vez Shane podría mudarse a Las Vegas con ella. En The Alice Show donde nuestra presentadora favorita bisexual se ha disfrazado de chefcito de los roles de canela, Alice le dice a Sophie que puede quedarse en su apartamento si es necesario pero Sophie se niega. No estoy haciendo eso, ella no se lo merece, dice Sophie tal vez sumida en la culpa por la intervención fallida. Alice es interrumpida por la llegada de Tom quien anuncia que tendrá que explicarle a su mamá lo que significa cisgénero. De repente Alice se da cuenta de una crítica muy mala en el New York Times que sugiere que Alice debería haberse quedado en su carril. Esto de alguna manera inicia una pelea. Alice está culpando a Tom por la mala crítica y Alice se va. Luego hacemos la transición a una tienda donde Beth, Shane y Alice están de alguna manera comprando los regalos de la boda de Tina y Carrie, una actividad sin sentido que podría haber sido reemplazada por algo más interesante. Beth comparte que simplemente no puede creer que Pipa tenga dudas por Tina. Shane, Alice y yo creemos completamente que las dudas de su Pipa están justificadas. Shane le dice a Alice que está bien que esté preocupada por la negatividad de su mala reseña en el libro porque es la primera vez que realmente se expone. Alice dice que salir con Tess está haciendo a Shane que sea más introspectiva cuando Shane señala que su relación con Tess podría haber terminado antes de que comience. Ahora que Tess se está mudando a Las Vegas. Beth da el consejo más loco de todos los tiempos cuando dice que Shane debería mudarse porque un amor como ese no aparece tan a menudo y cuando lo hace tienes que estar dispuesto a hacer una locura para quedártelo. ¿De quién estás hablando? ¿De Pipa o Tina? Shane le pregunta a Beth. Shane y Alice preguntan. ¿Qué pasaría si Tina de alguna manera se apareciera en tu puerta y dijera vamos a juntarnos? Beth se niega a responder la pregunta por lo que Shane sube la apuesta y dice Beth, si tienes alguna duda acerca de que Tina se case con Carrie creo que es ahora o nunca para recuperarla. En el juicio de la Edio Núñez Corp ha sido difícil analizar cuál es exactamente el problema con la industria de opioides y la razón del arresto de rodo sigue siendo vaga, pero ahora estamos aquí y parece que lo están juzgando por su participación en engañar a médicos y clientes y lo están acusando de 500 mil muertes. ¿Dani ha sabido esto todo el tiempo? No lo sabemos. Por lo tanto, ella comienza a tener un ataque de pánico y le susurra a Gigi que no está bien y que necesita salir de ahí. Gigi es la novia perfecta para lo que Dani necesita. La acompaña afuera y la abogada de rodo la sigue al pasillo para amenazar a Dani con desacato al tribunal. Gigi le dice que se vaya al infierno y dejan el lugar. En casa de Sophie, donde Phile le ofrece a Sophie un macarrón con queso que estaba a punto de hacer, se disculpa por lo de anoche, Sophie se acerca a Phile de una manera adorable y se besan, pero luego Sophie puede saborear la cerveza en el aliento de Phile y luego todo se desmorona. Sophie odia preocuparse por Phile y simplemente quiere que esté bien. Phile insiste en que no hay nada de qué preocuparse, que es evidente que Phile está presente y que está preparando la comida. Es un momento tenso y emocional, Sophie repasa sus opciones antes de concluir que tiene que salir de ahí y quedarse con su mamá. La pelea pasa a la recámara donde Sophie está tirando todas sus posesiones a una maleta y Phile insiste que quiere mejorar, solo necesita hacerlo a su manera. Phile hace esa cosa de autocompasión, esa cosa que Sophie odia y entonces Phile dice Está bien, entonces ¿por qué diablos estás conmigo? Y Sophie dice, porque te amo. Phile le ruega que por favor no se vaya, pero Sophie dice adiós. En un bonito parque, Jordi y Angie se relajan en los columpios cuando llega Kyla, recién salida del funeral de su padre, con las respuestas a las preguntas que Angie le había dejado a Marcus. Consiguió que todos sus amigos la respondieran por ella. Angie está reconfortada, Jordi está feliz de verla feliz y espero que Angie y Kyla sigan siendo amigas. En la mansión Núñez, donde el suegro Rodo ha llegado para gritarle a su hija Dani, ella se disculpa por no poder subir al estrado, pero él dice que está bien, que puede subir al estrado mañana, que ella es dura y puede manejar esto. Pero desafortunadamente Dani preferiría no subir al estrado mañana y papá le dice que le ha dado todo y que solo necesita que ella suba y diga la verdad, que es inocente. Ella le pregunta si realmente es inocente, no contesta y le grita en la cara y ella dice que ya no puede verlo, que se acabó. Gracias a Dios, Dani se ha llevado a la mejor novia de este programa porque creo que acaba de perder a su papá. Bueno, todos finalmente es hora de la gran fiesta de despedida de Alice, una excelente oportunidad para reunir a los miembros del elenco. Buenas noticias, Tom ha llegado y Alice hasta ahora se ha disculpado con él. Le informa que ella de alguna manera llegó a la lista de los mejores vendidos del New York Times. Luego, Tess camina hacia el salón principal y Shane se disculpa por ir a hacer algo, lo que informa a Tess que Shane estaba encantada justo ahí donde se conocieron y que también se ha arraigado en Los Ángeles y que realmente lo disfruta. Tess se excusa para ir a llorar afuera y dice no puedo creer que esto sea lo que nos deprima después de todo lo que hemos pasado. Han soportado tanto durante estos dos capítulos en los que han estado juntas y ahora Tess se despierta repentinamente lista para mudarse a Las Vegas mañana y las relaciones a larga distancia no funcionan. Shane le dice a Tess que está enamorada de ella y Tess dice que ella también la ama y se besan. Beth está sola en la fiesta y se le ocurre ir con Tina y Carrie queriendo volver a la pregunta dejada en el capítulo anterior si todavía estaba enamorada de ella. Tina insiste en que no debería de haber preguntado en lo absoluto pero Beth insiste en que este es un tema de relevancia emocional inmediata para ella específicamente y debe resolverse de inmediato. Beth estoy en una relación realmente buena en este momento pero necesito saber por qué me hiciste esa pregunta en primer lugar ¿por qué me preguntaste si todavía estaba enamorada de ti? Tina le contesta fue un error y nunca debí de haberlo hecho. Beth le dice no 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 fue un error porque me hizo pensar quiero que seas feliz y yo también quiero ser feliz. Tina responde quiero eso para nosotras. Quiero que seamos felices muy felices lara lara lara. Pero luego Shane y Alice me preguntaron que qué harías si aparecias en mi puerta y me preguntaras que si quería intentarlo de nuevo. Nunca debieran de haberte dicho eso dice Tina. Y Beth dice no me alegro de que lo hayan hecho porque me hizo darme cuenta de que... Carrie las interrumpe con las bebidas y ella ha escuchado este diálogo y tiene algunos pensamientos que dejará caer sobre ellas. Sabía que esto pasaría. Beth dice que no pasó nada y Tina la respalda. Pero Carrie insiste de que Beth todavía está enamorada de Tina. Tina dice que no le importe porque ella está enamorada de ella. Carrie dice que Tina no tiene idea de lo que se siente caminar tratando de estar a la altura de esa mujer. Un sentimiento compartido por tantas lesbianas de poder a lo largo de los siglos. No tienes que estar a la altura de ella dice Tina y luego inmediatamente desearía no haberlo hecho. Carrie dice que realmente la ama pero que ya no puede hacer esto y se va. Esto pasa a una breve disputa entre Tina y Beth en la que Tina gruñe ya que le dice que sabía que eso iba a pasar y que espera que Beth esté fucking feliz. Ella sale corriendo y Beth se da la vuelta para verla justo irse cuando Pip está llegando y le dice Debería haber escuchado mis instintos, sabía que no estabas lista. Beth se sienta a respirar profundamente y Alice se acerca para que le sirva de almohada. Vamos con Finlay en un paseo salvaje de toda la noche donde ella está perdiendo el control lentamente mientras experimenta flashback de las lindas escenas que tuvo con Sophie. Finlay emerge de un calabozo de la desesperación a plena luz del día y camina directamente hacia el tráfico y parece que un auto le sacó el susto de su vida porque corte a la casa de la mamá de Sophie donde esta llega para ver a Finlay en su sofá. Finlay comienza a disculparse y Sophie dice que es demasiado tarde para eso pero no, no es demasiado tarde para que Finlay acceda a sus vacaciones de rehabilitación en el spa al cual acepta ir. Se abrazan mutuamente y se declaran su amor Sophie dice que llevará a Finlay en ese mismo momento. Aterrizamos a un pequeño rincón turco nocturno donde la enorme cálida y amorosa familia de Gigi está lista para conocer a Dani. Dani no está segura de saber cómo comportarse o no sabe lo que es tener una familia y Gigi le dice Vas a venir conmigo y nos vamos a pasar un buen rato y la toma de la mano. Regresamos a la Beth House donde Angie cuestiona la decisión de su mamá de no ir a la gala del CAC pero Beth tiene algo que mostrarle a su hija es una pintura que sacó de la propiedad de Marcus Allenwood llamada Ella es Angie yo lloré, todos lloramos, está hermosa Beth sostiene a Angie y le dice que es tan fuerte y valiente y Angie le dice que es como Beth Angie también le dice que debería ir a la inauguración porque todos moriremos en cualquier momento no sabemos cuánto tiempo nos queda así que debes hacer grandes movimientos en un avión Tom tiene que ir al baño porque seguro las dos horas para abordar no le dio tiempo de ir así que Alice mientras acomoda la chaqueta de este chico encuentra un anillo de compromiso Dios de bondad ¿a dónde va esto? luego vemos a Tess despierta mientras Shane duerme Tess rasca ligeramente la espalda de Shane antes de recibir una llamada telefónica e indicarle que se vaya una partida que realmente se llevó a cabo en un tiempo récord estoy en camino me voy ahora le dice Tess al hombre misterioso en el teléfono y ahora nos dirigimos hacia el rehab de lujo donde Phileid dormirá hasta la próxima temporada Phileid le pregunta a Sophie si estará aquí cuando haya terminado la rehabilitación y Sophie dice que definitivamente lo estará luego pasamos directamente al family party mientras Dani se instala fácilmente en la calidez y aceptación de la interminable y amorosa familia de Gigi cuando entran los polis para arrestar a Dani dice que es completamente innecesario y yo la apoyo mientras tanto Pipa emerge de un automóvil a tiempo para su gran noche de estreno en el CAC una mujer con un portapapeles pregunta si espera a alguien porque la logística de sentar a los invitados es muy complicada de todos modos Pipa mira hacia atrás pero Beth no está ahí sin embargo Beth está en casa vistiéndose muy elegante para asistir a la inauguración porque ya le dijo a su hija nos vamos a morir sin miedo al éxito pero entonces ella recibe un golpe en la puerta y es Tina que pregunta si puede pasar mi calificación para este episodio es 3 estrellas de 5 gracias por acompañarme durante estas 10 semanas si 10 semanas ininterrumpidas y tu apoyo para esta sección del canal a continuación mi opinión final y personal de esta temporada y aclaro que es una crítica a los personajes y a la serie ficticia nunca a las actrices seré muy condescendiente con los aspectos técnicos pues por pandemia seguro afectó a un nivel de set situaciones, cronología, tomas por lo cual paso directo a los personajes Mika y Maribel totalmente de relleno al tener un personaje trans definitivamente lo hicieron mejor que con Max Sweeney pero vemos que no se desarrolló el vínculo con su madre que se exploró en la primera parte dejó a José no tuvo un reto profesional y salió dos minutos con otra persona para regresar con su amiga Maribel que gracias a los escritores al pensar de que todos tienen que estar emparejados pues por qué no lo iban a estar estos dos Sophie y Finlay el gran clean finger de la primera temporada al regresar a esta nos enteramos que Sophie eligió a Dani se fue a Hawaii luego regresó hasta el altar solo para recibir a Finlay en el momento de su boda y mandar todo al carajo con Dani bueno, está bien se mega confundió eligió amar a Finlay para descubrir que Finlay le daba miedo por su problema de adicción como si no la hubiera conocido antes de que fueran besties Finlay, el personaje desperdiciado y vertedero de malas decisiones ira y frustración de otros personajes Dani y Gigi gracias santo señor de bondad por dejarnos algo de la mística de ver a dos lesbianas sexys y empoderadas con problemas reales guiño guiño entretenimiento algo que me gustaba de las primeras temporadas era ese glamour eso aspiracional que se transmitía en pantalla y ellas definitivamente es un acierto Beth como puente de Gigi para llegar a Dani muy bien y por qué Beth no entra en esta ecuación ya lo veremos más adelante Angie, Jordi y Kyla la crisis de la adolescencia de conocer a su donante hablar de la donación del riñón confrontar a sus madres descuidar a su novia Jordi para presentarnos al donante moribundo y matarlo dos segundos después un baile que le supo más a Jordi que a todos nosotros un beso lésbico adolescente me gusta esta parejita pero denles un poco más de fondo Alice, Nat y Tom afortunadamente Alice tiene mucho ángel porque Nat y Alice descubriendo que el poliamor si es para una y no para la otra ok, te la compro bye Nat Alice recordando a Dana genial, yo lloré con eso Alice explorando su lado bisexual con Tom por qué no sabíamos que era Vi y dar este giro bienvenido en el cierre cuando se venía la bomba pues una famosa celebridad de un talk show que construyó su fama como lesbiana revela que está saliendo con un hombre y puede tener una crisis por ello no, resulta que se va de gira encarga el changarro y parece que Tom decidió que en los tres meses son suficientes para ir más allá con ella Shane, Shane, Shane fue la tía Shane la voz de la razón quien lo diría adoptó un perro para ya no volverlo a ver para meterse en un negocio clandestino para no tener ninguna consecuencia quien se tardó como tres capítulos para animarse a algo con Tess para que esto terminara porque Tess se ve a Las Vegas y Shane who knows se quedó ahí dormidita Shaneess no sabía que lo quería hasta que lo vi Beth, Tina y Carrie Carrie odiosa y insegura Beth odiosa y mamona y Tina es mucho para estas dos Tina es un pan de dios Beth regresando al arte por necesidad y a costa de sus principios a los cuales después hasta iniciaría una revolución su devoción desmedida por Pipa Pascal ok va cuando ya nos estamos resignando a que Tíbet ya fue los escritores deciden dar el volantazo de regreso tirando la estabilidad emocional aparente de estas dos para dejarnos un final sugerente pero nada 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 concreto y saben que es lo peor que si no hay una tercera temporada odiaré mucho esto porque no tendrá cierre 10 capítulos pudieron ser 8 igual que la primera así que Mika y Maribel dejar ir Sophie y Finley bye que salga de recuperación y se vayan al Caribe o a Latinoamérica no lo sé Dani y Gigi que se quede hay potencial pero desarrollen sus historias Andy y Jordi va las vimos como 15 minutos juntas hay cosas por hacer Alice, Nat y Tom Nat puede tener cabida para conflicto con Gigi pero nada más Alice y Tom no soy fan pero vamos dele Shane y Tess va si logran ponerle otra capa que no solo sea sexual creo que funcionaría Beth, Tina y Carrie Carrie gracias por aparecer por ser odiosa pero bye Beth con los años refino y Tina tuvo como 10 minutos en toda la temporada y cada minuto la amé mi mensaje o van con Tibet a todo o mejor ya déjenlo en paz como cuando cerraron la sexta temporada era mala pero al menos su mejor ship no lo trataron como lo hacen ahora y Elena Peabody yo quedé así tercera temporada al momento de que lanzo este video no confirmada por supuesto que quiero que regresen siempre agradeceré que las networks generen contenido con mujeres queer como protagonistas pero vamos es el 2021 ya no es solo que aparezcan también es que sea un entretenimiento cuidando el detalle respeto a los personajes tramas que vale la pena explorar no caer en la mayoría de situaciones en lugares comunes y si hubiera escuchado un poquito más a los fans los ratings seguro serían mucho mejor muchas gracias por ver este video déjame todos tus comentarios frustraciones lo que te gustó o no en los comentarios suscríbete eso me ayuda mucho para seguir creando contenido sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión chao chao